Música El negro rol de Manuel y el cabezón El guchillo hermano de Rosendor Por eso lo invito a mostrar que es la real Los fines de semana del rondo del pan ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Bien! El único señor que ya hay marido ser Está junto bailando es mi guitarra ¡Bien! 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 De todos aquellos que no pude nombrar Son todos amigos, amigos del bar ¡Bien! 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 UnAME ¡Bien! 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 Esta es Tito Mariano, Santiago de Dios, Jorge Gutiérrez, Luisito Palavecino y el que canta el ángel Pérez. El Lolito Velázquez, el de España de la Guitierra, Miguelito el Cordobel, y también el topo Andrada, la gana de la chacarera, el primero es el peligro, somos los sacajos, somos los héroes que los muertos. Dicen que la tierra se abre y que se vuelve a cerrar, dicen que el muerto se estira, que mierda se va a estirar. Una vía que se sentó, caiga en medio de la vía, el tren le tocaba la bocina y el sobrete no le salía. ¡Guau! ¡Qué te quede, te deseo! Hay olor, hay olor, hay olor, hay olor, hay olor. Como los lobos ya no mearon, al hermano del guitarrero, se llama Lichy de la Giajito, lo de Giajito, lo de Giajito me rezo. ¡Guau! 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 La segunda va a terminar, no, 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 no Por eso cuando me muera quiero que me recuerden cantando en chacarera, chacarera pa' que yo vuelve otra voz. Con esta chacarerita les voy a contar que mi padre Martín vuelve a ser maldito fiel. No tiene ronde ni río, nunca ella verá, pero a todo aquel que llega se quiere quedar. Si pasas por Martín Fierro, seguro de hallar, jugando barro en las bolchas, así estará. Siento el pobre de lo lejos, muy lejos de aquí. Ya no olvido el barrio, vuelve donde yo nací. Esto es la feira de la casa, carrega San Miguel. Como no me llamo, pero no se me vieron crecer. Como no me llamo a familia, como a nadie, se me vieron crecer a todos los alianos. Pues como no me llamo, pero no me llamo muy, acá y me llamo. O sea que me llamo a mi teach y nos vFe que no tíurnas. Nuestra fiel eben, quieren saber, pero mi tortugues, que es igual es cómo lo день tras… Yo el tiempo me llevo a lejos, muy lejos de aquí Vaya, sale el barrio, vuelve donde voy